Con sentimiento para ti, furiosa. Amigo, si la ves, púntale que lloro al no tenerla. Que extraño sus besos, sus caricias, su mirada, su forma de ser. Me hace enloquecer, pero la quisiera otra vez. ¿Qué onda princesa? ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, 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 usted no se apure, mija. Usted es la buena. Claro que sí, yo voy para allá, chiquita. Sé que fue un tonto al lastimar sus nobles sentimientos. Con una infidelidad, me he olvidado ya. Amigo, la necesito. Dile que me estoy muriendo, que sin su vida es un tormento. Que me perdone que vuelva, no pasa ni tres minutos. Y vuelva a llorar por ella, siento estallar en mi cabeza, tan solo por su amor. Dile que vuelva, que venga conmigo. Dile que vuelva, que regrese amigo. Dile que vuelva, que regrese amigo. Fue mi amiga, en mi vida, y ya no me quiere ver. Por mi tonto proceder, arrepentido estaré. Todo lo que me resta en la vida, sé que nunca sanarás la herida. Sin sus besos, sé que no soportaré. Si no vuelve a morir, amigo, la necesito. Dile que me estoy muriendo, que sin su vida es un tormento. Que me perdone que vuelva, no pasa ni tres minutos. Y vuelvo a llorar por ella, siento estallar en mi cabeza, tan solo por su amor. Dile que vuelva, que venga conmigo. Dile que vuelva, que regrese amigo. Dile que vuelva, que regrese amigo. Dile que vuelva, que regrese amigo. Dile que vuelva, que regrese amigo.